chicos, solteros se mosquean, la mercadería no sale. A ver, acá la máquina y Sheila están comprometidos. Pero esa noticia tiene que ver con que, Gaby, tú, soltera, pero solterisísima o soltera. Soltera, ¿cómo se soltera? Soltera, pero ahí en algo. Soltera, pero en el casino. En algún cucho. Por ahí. Ya en algún cucho. Bueno, esta noticia trata que la gente en el Perú no se quiere casar. Pero eso pasa. Es que eso pasa. Eso pasa. O sea, tú en verano, nadie quiere ser comprometido. ¿Cómo que eso? En verano, o sea, en invierno, ¿no? Sí, porque hace frío, claro. Ah, mira tú. Y tú comprometido en verano, y tú comprometido. ¿Cómo hacen? ¿Cuál calor? No, yo la abrazo. Sí. Mira, el calor está potente, ¿no? No, no informo. Y sudan juntitos. A mí me gusta sudar, en verdad. Siento que quema, así que... Oye, pero ¿sabes que te sude la espalda, la máquina? No. No, tú sabes que yo soy el rey de Londres. Yo sé, yo sé. ¿Tú te quieres casar, Gabriela? Si te enamoras, no sé. Me gustaría. No lo he pensado, pero estaría más adelante. O sea, sí sueñas con eso. Sí, como que es algo que sí sería bonito, pero más adelante. Yo también pensaba. ¿Tú, tú máquina? Yo, claro, obvio. Sí. Estoy juntando para la anilla, en realidad. Ajá. Obvio. Pero obvio. Pero una de esas cadenazas que tienes acá, ¿puedes tenerla? No, este es Cerito. Ah, ok. No se engañen. Sincero, sincero. Madre, si por ahí hay un canje de anillos, estoy muy agradecido. No, pero mira, Sheila te da la solución. Que se suscriban a su OnlyFans. Ah, claro, esa OnlyFans. Bueno, más victorias ya tenemos en la anilla. Bueno, Sheila, tú sí te quieres casar. Yo sí me quiero casar, ¿no? Pero eso sí es verdad. Es muy difícil encontrar a alguien con quien tener una relación estable y que, pues, sea de igual manera, ¿no? Porque uno a veces está... Compatible. La conexión. Claro, tener esa conexión y que esté en la misma sintonía. Claro. Es muy difícil. Yo soy tan desconectada. Que le juro, estoy demasiado desconectada. No, la antena no coge señal. No, estoy sin Wi-Fi. Bueno, el hecho es que la querida Susy Díaz también está soltera. Y salió a buscar el amor, pero con el pueblo, con su pueblo que la aclamó. ¿Cómo le fue? Vamos a ver. Hola, soy Susy Díaz. Este 14 de febrero, el Día de los Enamorados, te voy a ayudar a encontrar el amor. Se acerca el mes del amor y qué mejor que salir a las calles con Susy Díaz, a quien le han pagado mal, pero la que sabe todito, toditito los temas del corazón. Y la dieta de los enamorados, después de hacerlo, te quedas agotado. Acá estamos con José Luis, que está con su aparato en la mano. ¿Qué haces con tu radio? Que ameniza el día, a ver, ya ves que viene el 14. ¿Qué signo eres? Aries, Aries, el 2 de abril. Aries, el mismo signo del mero loco, esos son bravísimos. Enamoran todo lo que se mueve. ¿Qué cualidades tienes? A ver. Que yo soy honesto, sincero y te digo lo que siento, nada más. ¿Y eres fiel? Sí, sí. Porque tienes una cara de sacagualtero, ¿ah? ¿Dónde te pueden escribir? Di tu nombre y tus cualidades. ¿Dónde te pueden contactar? José Luis nomás, José Luis Cari ahí. Yo, yo, ahí no me encuentran. Una chica tan linda y soltera, no lo puedo creer. Oye, ¿cuántos años tienes? 18. ¿Y por qué estás soltera si eres tan bonita? ¿Qué pasó? Aún no encuentro el ideal, amiga. O sea, ¿estás eligiendo bien? Obvio. Obvio. ¿Ahora tienes que elegir bien porque te encuentras con cada soncera como yo? Lo sigo buscando, a ver si hay acá alguien presente, algún pretendiente, no sé. Los requisitos, ¿cómo te gusta un hombre? A ver. Una persona que sea, por ejemplo, respetuosa, amorosa, cariñosa, divertida. Y dime, ¿cuáles son tus cualidades? Pues, me gustan mucho a mí. Soy una persona humilde, soy sencilla, soy empática, soy divertida. Mira, parece que acá hay un candidato. Venga, señor. ¿Qué le parece? ¿Ah? Está que se rompe el ojo. ¿Qué pasó? ¿Qué le parece? Digo lo que veo, nada más. Está linda, una muñeca, ¿no? Sí, una chica. Y tú eres soltero, ¿no? No, sí. No, no, soltero no, pero bueno. ¿Qué? ¿Y qué haces? O sea, peropeando y mirándonos. Me gusta resaltar la belleza de las peruanas. Eso no está mal, digo yo. Pero tienes que respetar a tu pareja, no puede ser posible. ¿Te gustaría que también a tu pareja le estén moviendo las dos carátulas, los cachetes de arriba, de abajo y todo y también me enamores? Para que ubique el amor. Revisen mi Instagram como keyosoriooficial, mi fanpage de Facebook keyosorio y pues mi WhatsApp ya, ese es otro tema ya. Hola, amigo, ¿estás soltero? Sí, estoy soltero. ¿Y quién es la que está de lentes ahí tomándote fotos y acompañado? No, es mi amiga. Ah, amiga, mira, después dice que es mi hermana, mi prima, la prima se le arrima, que no sé qué. ¿No es tu enamorada? Amigas. ¿Amigos? Amigos con derecho a roce. ¿Hace cuánto tiempo estás soltero y por qué? Ya casi un año. ¿Un año por qué? Las cosas se enfriaron y decidí dejarlas de ahí nomás. ¿Te gustan maduritas? Maduritas, así como tú. Felizmente caída del cielo de acá, ok. Ya, mi cualidad de eso es, soy un chico tranquilo, fiel, me gusta cocinar, me gusta hacer deporte. ¿Qué te gusta cocinar? Me gusta cocinar los tallarines rojos. Necesito un cocinero en mi casa. Ya tiene buen mozo, buen mozo. Bueno, acá hay una señorita que está soltera, ven, mi amor, acá, acá, a ver, a ver, en el cuadro. ¿Soltera, mi amor? Sí. Véngase todo, venga, venga, venga. Mira, acá hay un soltero también, ¿qué te parece? Fantástico. ¿Cómo te gustan? A ver, entonces, ¿qué? Los altos. Ah, bueno, lo que no lo tiene de chico, lo tiene de grande, ¿ah? No lo has visto todo. A ver, dime, ¿qué cualidades tienes tú? Ah, pues, aparte de ser fiel, pues, soy inteligente, no me dejo manipular fácil, le puedo ayudar en todo. Hola, acá está, señor, acá. ¿Está buscando el amor? Por supuesto, con esa belleza, ya no, ya, sería para mí lindo. Báilale algo, báilale, báilale. Señor, ¿estás soltero? ¿Estás soltero? Primero quiero preguntarle, ¿estás soltero? Por supuesto, soltero. ¿Soltero maduro? ¿Qué? ¿Seguro? ¿Seguro? Dime, ¿por qué estás soltero? Lo que pasa es que una llegada es la indicada, no llega a quien domine mi corazón todavía. ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto tiempo estás solo? Hace como un año, por ahí. ¿Te has vuelto mexicano? ¿Por qué? Ahora alemano. No, no, no. ¿Tienes alguna amiga cariñosa que te hace el mantenimiento? Alguna, por ahí, sí. ¿Cómo es la chica de tus sueños? ¿Cómo te gustaría? Esperá, ojos verdes, rubia, buen cuerpo, baja, de todo. Yo soy fotógrafo. Me gusta mucho la música, soy baterista y me gustan demasiado ir a las fiestas. Pasar la vida más que todo. Multifacético, porque es que ahora a las mujeres no nos gustan los fiesteros, pues por eso estás solo, porque paras de fiesta en fiesta. Tengo que explicar la dieta de la malagua. ¿Cuál es? Full tier y mucha agua. ¿Y qué tal es el lúdido? ¿Qué pueblo vienes? Yo me he visto siempre así. Sí, pero con la barba y tu sombrero y faltó el caballo. Ah, exacto, sí me lo hice lo mismo. Ya lo dejé ahí en el estacionamiento. ¿Desde hace cuánto tiempo estás solo? Ya estoy soltero ya un año. Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? No sé, hay mucha tóxica por ahí. ¿La mujer de tus sueños cómo tiene que ser? La mujer de mis sueños tiene que ser dulce, tiene que ser tierna. Sobre todo me gusta cantar a las señoritas y a todos. Ah, cantante. A ver, cántame una canción. Solamente una vez amé la vida. Acá hay una señorita que está sola también, ven. Ven, ven, ven. Mira, ¿qué te parece? Pueden hacer pareja el 14 de febrero. ¿Te gusta la... ¿A mí? A los dos, a ver. A ver, tú primero, tú primero. Ay, a mí que me encanta cómo estás vestido. ¿Cómo está? ¿Pueden hacer pareja? Sí, ya creo que es día. Los dos están solos y tienes enamorados, pueden juntarse. Pero que me encanta algo, pues Susy. Ah, muchas no, ya. Hoy tengo a una, mañana a otra. ¡Imbécil! Pero ahorita no tienes a nadie. Sí, me encanta cómo está vestido. Parece sacado una telenovela, Pasión de Gavilanes. ¿A ti también? Muy chulo. A mí me encanta. ¿Sí? Me encanta, sobre todo el moño. ¡Sí, me encanta! Pero creo que... ¿Ahora este 14 de febrero la van a pasar juntos? Ay, pero que me lo pido bonito, con algo, una florcita. ¿A dónde la vas a llevar? ¡Uh! ¿Cómo te convence? Ah, no sé, a ver qué se te ocurre. ¿Qué ocurre pedarte? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es bien! ¡Qué bien, firme! ¿Te gusta el es oro? ¡Mira, es oro! ¡Pinto! ¡Qué maravilloso! ¡Se cabra aquí, corre! ¡Este 14 de febrero la pasan juntos! ¡Este 14 de febrero la pasan juntos! ¡Sí! ¡La vamos a poder juntos! ¡Bien, gracias! ¡Dame tu manito! ¡A loco a tu arte! ¡Ay, Dios mío! La gente está desesperada por amor en las calles. El tema es que cuando realmente ya tienen la posibilidad de comprometerse, ya no quieren. Salen corriendo. El temor. El agarran el temor. O la hacen larga, ¿no? Es que el compromiso es lo que más asusta. En ese momento creo que asusta tanto a hombres como a mujeres. ¿Tú qué opinas, Matilda? Bueno, es parte de la madurez, ¿no? Uno cuando ya está más centrado, más concentrado. Este, voy a asumir, ser un equipo, ¿no? Yo creo que la pareja es su complemento. Eso. ¿Has dicho algo bien chévere? La pareja tiene que ser tu equipo. Y el hombre a veces tienes miedo a eso porque piensa de que quizás con su pareja no va a avanzar. Y es al contrario, puedes avanzar el doble. O vas a perder libertad. Eso también. Pero bueno.